Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mitch y el día de hoy les voy a hacer una reseña de un producto que es nuevo y que me llama muchísimo la atención. Y antes de empezar, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Creo que últimamente YouTube no les está avisando que estoy subiendo videos, pero estoy subiendo videos bastante seguido. Así que activa las campanitas para que no te pierdas de ninguno. Así que bueno, vamos a empezar. Y bueno, esta es la máscara de pestañas de la que voy a estar haciendo reseña. Es la Maybelline Total Temptation y esta es una máscara de pestañas nuevas y les voy a decir lo que esta máscara de pestañas promete. Y bueno, esta dice nueva máscara de pestañas Total Temptation, pestañas con volumen largas y sin grumos pérdidas, visiblemente suaves y flexibles. Y estaba viendo el comercial de esta máscara de pestañas y la chica se toca así las pestañas para que uno pueda apreciar como que no están tiesas ni toscas, sino que están suavecitas. Y dice, ¿por qué te encantará? El cepillo multipasada con cerdas suaves permite aplicar capas y capas sin grumos. Tus pestañas pedirán más. Y por su extracto de coco que le aportan un aroma único y muy especial. Además, aporta suavidad a las pestañas, haciendo que se vean flexibles y sin efecto acartonado. Y bueno, en cuanto al packaging me parece súper bonito. Es un rosita claro y no es parecido a los otros packagings que tiene Maybelline. Generalmente los otros son el típico gordito acá y más finito acá arriba, pero este es más como gordito y más ancho de lo normal. Me recuerda de hecho al packaging de las máscaras de Essence, como gorditas. El plástico, yo lo veo de buena calidad, no lo veo de la mejor, pero siento que es un poquito mejor que los empaques de Essence. Y ahora abriendo esto, huele rico. Ha sido cierto, ha sido cierto. Huele como a... Eso me pasa por estar ahí como perro. Huele súper rico. No sé si a coco, parece que sí, pero huele dulce. Nunca había escuchado. Nunca había olido una máscara de pestañas así. Y esto yo lo compré en un supermercado aquí en España, en Consum. Y me costó 10,95. Así que el precio está entre el rango, yo creo que normal, de las máscaras de pestañas de supermercados. La brocha la veo un poquito extraña, no parece ser de las típicas como que brochas comunes y corrientes. Tiene como que unas partes cóncavas y otras partes así como curvas. No me lleva mucho la atención la forma del cepillo en sí, pero de todas maneras no hay que juzgarlo hasta probarlo. Y para este video voy a estarme rizando las pestañas por propósitos del video. Ustedes saben que yo nunca me las rizo, pero siempre siento que rizar las pestañas les da un efecto más bonito a las pestañas. Y aparte, la mayoría de mujeres sí se rizan las pestañas, así que lo voy a estar haciendo hoy. Y en mi caso, mis pestañas ya son naturadas rizalmente. Naturadas rizalmente. En mi caso, mis pestañas ya son rizadas naturalmente. Si sus pestañas son como así de aguacero y caídas, no les voy a poder dar como que un review 100% honesto del levante y soporte del rizo. Porque como les digo, mis pestañas si de por sí ya son rizadas nunca se van a caer. Entonces les voy a dar desde mi punto de vista qué siento yo con esta máscara de pestañas. Pero lo que sí puedo sentir con ciertas máscaras es que son muy pesadas, así que voy a probarla y ver qué siento. Y así se ve con una capa. Está bien bonito, me sorprende mucho porque las máscaras de Maybelline generalmente tienden a hacerse como grumitos en mí. No sé, ustedes como que no me encantan, pero esta no me hace nada de grumos hasta ahorita. Vamos por la segunda capa. A mí me gusta aplicar seguidas las capas, no esperar a que se seque la máscara. Así se ve con una segunda capa. A mí en lo personal me está gustando, se ve bonito. Y yo siempre me mancho acá arriba, para mí es pan de cada día, siempre lo hago. Pero yo siempre espero que se me seque la máscara y me la saco con un cotonete. Así que voy a hacer eso, voy a esperar a que se seque y ver si sale con un cotonete fácil. Si no sale fácil, no me gusta eso. Voy a ponerme también en la parte de abajo de mis pestañas a ver qué tal nos va. Hay máscaras que hacen grumos en la parte de abajo y otras que en cambio les dejan hermosas. Así que veamos. Y así se nos ve un ojo ya puesto el rimel. No sé ustedes qué opinan. Bueno, ahorita me voy a poner en el otro ojo y vamos a ver qué tal nos va. A mí siempre me queda este más rizado, no sé por qué. Veamos qué tal. Y ahorita me voy a estar sacando con un cotonete lo que me manché y menos mal sale súper súper fácil. Y bueno, así nos quedó la máscara de pestañas. Y hasta ahorita mi opinión es que a ver si le tengo que poner una calificación del 1 al 10. Le pondría un 7. No me pareció mala para nada. Porque generalmente las máscaras de Maybelline no me suelen gustar porque siento que siempre me dejan como que grumosas por alguna extraña razón. O que se ven como patas de araña. Pero tampoco es de mis máscaras favoritas porque aunque no haga grumos, yo siento que por ejemplo si uno pone más capas para crear volumen, se hacen como que grumitos en las puntas y se ven como rectas. Eso no me gusta mucho. La fórmula eso sí es bastante, bastante negra, bastante pigmentada. Eso está súper bien. Y bueno, entonces vamos a ver qué tan bien dura, si se corre, si se me ha caído como que por pedacitos hasta la noche. Y ahorita son las 1 y 47 de la tarde. Y yo voy a volver más tardecito para decirles qué tal me fue, qué opino y así. Seis hojas y media después. Hola, ahorita son las 8 de la noche y me pasé toda la tarde editando un mini video para ustedes. Es un mini tutorial de este maquillaje y está en mi Instagram, así que vayan a verlo. Y bueno, no hice nada más de la tarde que estar editando, está frente a la computadora. Y me di cuenta hace un ratito que se me cayó un poquito como de máscara de pestañas aquí abajo. O sea, es como que se está cayendo a pedacitos. No sé si pueden ver, por aquí hay un pedacito. Y aquí abajo al menos hay bastantes pedacitos. Aquí y acá arriba también hay pedacitos. Aquí también es como que se salen. Entonces esta máscara de pestañas sí es de las que se sale por trocitos. Y ahorita me voy a poner a hacer ejercicios. Como pueden ver, estoy toda de outfit de deporte. Y siento que hoy estoy teniendo un buen día de cejas. Amo cuando mis cejas se ven así, pero no siempre me salen así, les juro, no sé por qué. Así que bueno, voy a volver en un par de horas más para hacer un último check-up. Y ver qué tal nos funcionó la máscara de pestañas. Dos horas después. Y bueno, ya estoy de regreso. Estoy toda despeinada y sudada también. La verdad es que yo no soy de las personas que sudan así por gotas. Muy rara vez sudo. Y hoy no hice tan intenso. Pero sí hice un tiempo, una hora de ejercicio. Entonces es tiempo considerable. Ahorita son las 9 y 44 de la noche. Oh, demonios, no se ve nada, creo. Bueno, son las 9 y 44 de la noche, tendrán que creerme. Y pues, aparte de que estoy súper grasosa toda la frente, la nariz y todas estas partes. Omitan toda la grasa que vean de mi cara. Me doy cuenta de que sí se corrió un poquito aquí en la parte de abajo. Y de hecho, parece que incluso aquí un poquito arriba. Y acá abajo hay flakiness que se dice en inglés, que son como que trocitos de la máscara que se va cayendo. Entonces me voy a acercar para que puedan verlo mejor. Aquí pueden ver que sí se corrió en la parte de abajo de las pestañas. Está aquí como negro. Y acá igual pueden ver ahí esos flakiness y así. Quiero mover un poquito las pestañas. Para ver si no se cae más. Me parece que no. Y se acuerdan que la publicidad decía que las pestañas se sienten como suaves. Eso sí es cierto, sí se sienten suaves, no se sienten toscas. Y en sí mis pestañas no se ven mal. Perdonen estos pelos, realmente no sé qué hacer, tengo que bañarme. Y bueno, finalmente voy a decirles todo lo que piensa esta máscara de pestañas. Aún sigo pensando que no es una mala máscara de pestañas. Yo le pondría un 7 sobre 10. Siento que sí le da volumen, pero el volumen no es tan bonito. He visto máscara de pestañas que dan volumen, pero les hacen unas pestañas como que bonitas y separadas. Esta sí hace su trabajo, sí separa las pestañas. No les deja grumosas feas, pero no les deja como a mí me gustan aquí en la parte final de las pestañas. Es como que les deja muy rectas. Y tampoco siento que sea muy buena para personas que tienen las pestañas bien rectas. Porque yo me rizé estas pestañas, como les había dicho. Y bueno, yo tengo de por sí rizadas, excepto en la esquina de acá. Esta pestaña yo la tengo de aguacero. No sé por qué, aquí me crece siempre una así súper recta. Y esta, cuando me puse la máscara de pestañas, se cayó. Y en general las pestañas no se me mantuvo el rizo así que estaba cuando me puse el rizador. Volvió al rizo normal que yo tengo. Y bueno chicas, hemos llegado a la parte final del video. Y si les gustó este video, por favor denle un like. Y no se olviden también de comentar y suscribirse. Y si quieren un tutorial de este maquillaje, como les decía, no se olviden de seguirme en mi Instagram. Que se los voy a dejar por aquí porque ahí lo subí. Háganme saber también si es que sí les gusta este tipo de videos de reseña. A mí en lo personal me encantan estos videos. Y no voy a hacer así reseñas todo el tiempo, pero sí de vez en cuando. Sobre todo me gustan bastante las máscaras de pestañas. Hay una que quiero probar y es la de NYX Worth the Hype. Les gustaría que haga este video. Si es que sí quieren que lo haga, denle un like a este video. Y bueno chicas, nos vemos en un próximo video. Les quiero muchísimo. Chau chau. Y antes de empezar quería por favor... Y antes de empezar quería... Y bueno, esta es la máscara que voy a estar haciendo. Oh my god, I'm gonna be reviewing. Así que les voy a leer en inglés. Disculpen mi inglés si no es el mejor. Total Temptation Washable Mascara Builds Lashes for Full and Soft Volume. Give in to Total Lash Temptation. Build on Bold Volume to Create Irresistible Soft, Separated and Dense Lashes Code After Code. Encontré en español. O sea, sí lo leo en inglés, pero es como que traducirlo y todo me demora mucho. Así que mejor de una vez pongamoslo tal cual dice la página en español. Ajá, me me enché la nariz. Ay no, no, no. Atrapa las pestañas. Utiliza la parte estrella de... Estrella. Estrella es estrecha. Naturadas rizalmente. Si ustedes son de las pestañas... Estoy trabando horrible hoy. No les voy a podar... Podar. Ya se... Ya se saben. Adiós cejas. Maspirando. Mi. Maれない. Mi. Ma 투자. Ma Temple. Si. Ma.